Los ex peloteros Iván Rodríguez, Jax Balwer y Tim Reiner saltaron al salón de la fama en el béisbol. Estos últimos días para Iván fueron llenos de incertidumbre por querer entrar en el salón de la fama, pero lo bueno es que ya no va a tener que esperar más. Este miércoles 18 de enero, Rodríguez se convirtió en el cuarto pelotero del Puerto Rico en ser inmortalizado en el Copperstone. Rodríguez, quien fijó un récord con 13 guantes de oro a lo largo de una carrera en la que se estableció como uno de los mejores catchers de todos los tiempos. Se une a sus compatriotas Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto Alomar. Bagwell y Raymond también se vieron abrumados ante la expectativa por conocer los resultados de la votación de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Bagwell estaba en su séptimo año de elegibilidad y Reiner en su décimo y último año. Bagwell acabó al frente de la votación tras ser mencionado en 381 de los 442 papeletas y así alcanzó el 86,2%. Cabe recalcar que se necesitan 332 votos para alcanzar el porcentaje mínimo. Reiner, quien en el 2008 comenzó con un apoyo del 24,3%, quedó segundo con 380 votos para alcanzar el 86%. El tercer y último fue Rodríguez con un 76%, sacando apenas 4 votos más de los necesarios para el mínimo del 75%. Rodríguez con un 76% de la votación.